Hola amigos de NET Trainers, estamos trabajando acá en un laboratorio en nuestro E&G en cloud entonces en este laboratorio tenemos algunas máquinas que son los switches Nexus 9000B en versión 9.3 y bueno, gracias a que podemos tener los recursos elásticos del cloud podemos usar estos switches, en este caso 5, porque ocupan bastantes recursos aproximadamente 8 GB de RAM K1 y bastante CPU entonces eso no es problema cuando ahí el E&G lo tienes en cloud porque puedes asignar los recursos que quieras para un ambiente de laboratorio puntual básicamente este laboratorio es un ambiente de data center en donde está ocupándose lo que se denominan las Ethernet VPN o EVPN en donde se utiliza a nivel de control plane, se utiliza multiprotocol VGP también se utiliza PIM, o sea protocol independent multicast y también a nivel de data plane se está usando VXLAN para lo que es el encapsulamiento de MAC sobre IP la idea no es cierto es básicamente entregar lo que se denomina una red underlay y una red overlay o sea básicamente sobre un ambiente ruteado que es lo que forman estos switches Nexus forman un ambiente netamente ruteado desde la capa de Leaf hasta la capa de Spine ¿no es cierto? y también Border, todo es ruteado básicamente sobre esa capa de ruteo que la conectividad se alcanza gracias a OSPF o SPF es el que provee la conectividad a nivel del underlay sobre esa red underlay se forman túneles túneles de capa 2 sobre capa 3 o MAC sobre IP y esos túneles se hacen con el encapsulamiento VXLAN entonces en el fondo existe como una especie de red de capa 2 que va por encima de una red de capa 3 y a esa red de capa 2 se le llama la red de overlay entonces básicamente en este ambiente lo que un cliente acá se muestra como computadores pero en rigor un cliente son servidores son servidores de una misma empresa que pueden estar en un mismo dominio ¿no es cierto? de broadcast o una misma VLAN pero pueden moverse a través de todo el datacenter conectándose a estos switches de Leaf y aunque se conecten por todo el datacenter son parte de una misma digamos, son parte de un mismo dominio de capa 2 y la conectividad entre ellos se hace a través de estas VXLAN o sea, no es que sea una red capa 2 que se va agrandando que se va extendiendo sino que básicamente estas redes capa 2 están solamente entre el switch de Leaf y el servidor pero de aquí se produce un encapsulamiento un overlay sobre la red de capa 3 ¿cierto? entonces queda una red de capa 2 sobre una red de capa 3 para poder lograr la conectividad entre estaciones entonces, se tienen que usar sí o sí estos switches Nexus 9000V y básicamente hay que activar varios features ¿cierto? como lo que es Ethernet VPN OSPF, VGP, PIM lo que es Interface VLAN, etc. acá en este caso, por ejemplo, estos servidores están en una VLAN de cliente que podríamos definir, en este caso la definimos como una VLAN 201 entonces ellos están en esa red 10.1.201 y su puerta de enlace es la 10.1.201.1 pero que no está acá, no está en ninguna parte físicamente sino que es una IP virtual que le ofrecen estos mismos switches Leaf le ofrecen a estos servidores una IP virtual que en cualquier switch Leaf a donde se conecten van a ver esa IP virtual eso se llama el Enicas Gateway ¿ok? El Enicas Gateway y básicamente esto, finalmente ellos salen de la arquitectura de datacenter o el CLOS como también se denomina o un FABRIK ellos salen de esa arquitectura de datacenter como un cliente, como una VRF, ¿cierto? y hacia una red externa en donde ahí se inyectan redes de rutas externas a través del protocolo de ruteo que se esté utilizando ¿ok? entonces, son una serie de tecnologías que se están utilizando en este lab la teoría es bastante extensa esto tiene que ver con construcción de datacenters, ¿no es cierto? usando eBPN y VXLAN en switches Nexus ahora, acá por ejemplo, ¿no es cierto? si ustedes se fijan fundamentalmente tenemos un switch Leaf en donde, por ejemplo, podemos ver las sesiones BGP que se están realizando yo BGP, Layer 2, VPN, eBPN, sumar entonces, básicamente, este switch Leaf debe tener dos sesiones BGP que son contra los dos switches Spine ¿ya? ahí la estamos viendo básicamente, a través de esas sesiones multiprotocols BGP es que se hace se comparten los prefijos Layer 2, VPN, eBPN Ethernet, VPN por eso se utiliza multiprotocols BGP en este caso también, en este, lo que se están produciendo entre los switches Leaf es túneles VXLAN entonces, esos túneles VXLAN tienen acá unas interfaces virtuales o inicio y final de túnel que se llaman los VTEP y los VTEP, ¿no es cierto? ustedes los ven acá con el show NBE NBE, ¿no es cierto? peers con eso se ven los básicamente las sesiones de VTEP o los extremos de un VXLAN ¿ok? y así se puede ir verificando muchas otras cosas acá cuando después se puede ver una tabla de acuteo, ¿no es cierto? show BGP Layer 2 VPN eBPN VRF, por ejemplo en este caso lab que es la VRF que tenemos para este laboratorio y ahí se ven los prefijos recuerden que esto es una tabla de rutas de VGP por ende aparece con los atributos van a aparecer ciertos atributos y aquí aparece el tipo el tipo de de prefijo que se está propagando con básicamente el Route Distinguisher y los Route Target que se generan de forma automática acá pues lo configuramos de forma automática una serie de de parámetros en fondo los prefijos que se están utilizando para en este caso se usa Multiplutual VGP para enviar prefijos Layer 2 VPN eBPN que es el fondo eso es lo que se está visualizando acá ok entonces la gracia es que un laboratorio de este estilo necesitan correrlo en un cloud porque por la cantidad de recursos aunque tenga un notebook con procesador i7 harta gigas de ram no te va a dar porque acá estamos usando la máquina donde yo estoy corriendo todo esto tiene alrededor de 50 gigas de ram ya y uno la puede agrandar más todavía y más CPU digamos poderle dar más virtual CPU en este caso tengo 8 virtual CPU pero si quiero necesito más le doy más para el laboratorio en cuestión entonces esa es la idea solamente a grosso modo muy por encimita les quería mostrar las gracias que tiene poder trabajar con un ambiente ING en cloud y esto básicamente va a ser igual parte de un curso que en el Net Trainers tendremos sobre lo que es la parte de data center usando Ethernet VPN y VXLAN que es todo lo que estamos viendo acá y ¿por qué un poco esto? porque básicamente dentro de lo que es hoy en día incluso el CCNA incluso el CCNP de Encore Cisco ya está introduciendo lo que es la arquitectura de SD Access o Software Defined Access básicamente el Software Defined Access es Cisco lleva esta arquitectura desde data center lo lleva hacia el mundo enterprise o sea en un ambiente de campus va a existir esto mismo esta misma arquitectura solo que acá hemos configurado todo de forma manual en cambio en el ambiente SD Access lo hace de forma automatizada un controlador que es el DNA Center Digital Network Architecture Center que es el controlador de esa arquitectura y básicamente pero lo que está debajo es exactamente lo mismo existe una red de underlay y una red de overlay y todo el encapsulamiento el data plane se hace a través de BXLAN pero todo para el cliente digamos para el administrador de esa red de un SD Access todo es absolutamente transparente él simplemente le da las directivas a nivel general al DNA Center en términos de los perfiles de los grupos de usuarios que van a existir los host pools ¿cierto? las políticas de seguridad y básicamente el DNA Center configura este ambiente ruteado ruteado que en este caso acá lo hacemos con OSDF DNA Center lo hace con ISIS pero se configura todo este ambiente ruteado por donde van a fluir los túneles BXLAN y a eso le llaman ellos un fabric ¿cierto? en este caso es un fabric pero está todo manual para entender qué es lo que realmente está operando en este tipo de entorno entonces el SD Access es la arquitectura Data Center que la llevaron ¿cierto? la llevaron a un ambiente Enterprise y ahí el DNA Center se complementa con otro elemento de Cisco que es el IC ¿cierto? Identity Service Engine para lo que es básicamente políticas de seguridad o básicamente lo que se llaman ACLs en el fondo aplicadas a la red a los host pools Scalable Group ACLs se llaman en este caso bien esa es la gracia que podemos tener en este lab de trabajarlo en cloud y básicamente correr imágenes y procesos y una cantidad de equipamientos que normalmente en los IMG que corremos de forma local es mucho más complicado que lo que es es lo que es que lo que es lo que es